Son una serie de actividades que hemos programado desde Cultura y Arte de la Universidad y que, bueno, comienzan la semana que viene con la visita de dos grupos muy importantes, uno que es la Orquesta de Guitarras de la Universidad de San Juan y la otra, el Grupo del Sereno, que vienen desde Chile, hacen música tradicional, digamos, y con una formación de un sexteto y que, bueno, que han vinculado la tradición con la innovación, digamos. Es decir, una propuesta bastante interesante. El día 19 está programado, cerca del mediodía, si el tiempo nos acompaña, una pequeña presentación de la Orquesta de Guitarras, que va a ser acá en la Plaza de la Meditancia. Por la tarde, a las 16.30, una actividad que va a tener lugar en el Conservatorio Superior de Música, Juliana Aguirre, a donde la temática la va a plantear el profesor Juan José Holguín, que tiene que ver con la Orquesta de Guitarras, en la formación, en fin, cómo han logrado y trabajan en esa orquesta. Para el día viernes está programado también una actividad por la mañana en el Conservatorio del Grupo de Chile, del Sereno también, que van a dar una charla acerca del grupo y acerca de, en general, la música folclórica de Chile. Y lo más importante, creo yo, que está programado para el día 20, viernes 20, en el Teatro Municipal, a las 21 horas, el concierto de los dos grupos. A donde, bueno, se va a encargar, en el caso del repertorio de la Orquesta de Guitarras de San Juan, tiene previsto un repertorio bastante interesante y variado, ya que abarca música folclórica, tango y música clásica también. La idea es justamente la que se planteó a comienzos de año, es que esto tenga una continuidad, no solamente de este año, sino en los años posteriores, a donde esté presente la música, a donde se haga visible el Departamento de Arte y Cultura, no solamente acá en la universidad, sino en la ciudad y en la región.